Lo que estamos intentando desarrollar es básicamente un análisis de las organizaciones político-militares de mediados del siglo pasado. Es decir, en lo que vulgarmente se conoce como organizaciones guerrilleras, digamos, ¿no? Estamos tratando de hacer nuevos abordajes, teniendo presente que hay muchísimos avances historiográficos desde el 2000 al 2015. Y en ese contexto, nosotros, como es parte de la historia reciente, no solamente nos nutrimos de films, digamos, ¿no? Que tienen alto impacto con respecto a este objeto de estudio, sino también con la presencia de personas que han dedicado su vida a la militancia social y política de izquierdas, digamos, ¿no? Así como en años anteriores hemos invitado a otras personas, este año hemos invitado a Rodolfo Dupont para que nos cuente su experiencia de vida y lo que significa la militancia de izquierdas en el siglo, a mediados del siglo pasado, en el Río de la Plata, digamos, ¿no? Estamos acá contando un poco la experiencia, pero no desde el punto de vista del sufrimiento, sino de los valores que nos guiaban en el momento que iniciamos nuestra lucha. Entonces ahí comenzó esa decisión de luchar por un mundo mejor, que sigue siendo viable, sigue siendo necesaria, más en estos momentos donde toda Latinoamérica está sufriendo por este avasallamiento de los sectores gobernantes que dependen de los proyectos capitalistas, de los proyectos que no son inclusivos. La idea es dar a conocer la experiencia, mantener la memoria viva, que es uno también de los objetivos de la Casa de la Memoria acá en La Rioja y de la Asociación de Expresos Políticos.